Así será, a tu manera, como el viento de levante, con el alma por delante, sin decirnos ni siquiera, adiós. Así será, sin importarte, ni las velas apagadas, ni el amor de madrugadas, qué manera de acabar, qué gran actriz, yo te tengo que arrancar de raíz, y lanzarte al viento luego, porque no quiero pensar, si me vuelves a quemar, rosa de fuego, yo te tengo que arrancar de raíz, y lanzarte al viento luego, porque no quiero pensar, si me vuelves a quemar, rosa de fuego, déjame cortarte de mi alma, déjame volar y ser feliz. Adiós, así será, a tu manera, como el hilo y la tijera, como el fuego y la madera, sin mirarnos tan siquiera, adiós. Adiós, así será, sin importarte, ni las velas apagadas, ni el amor de madrugadas, qué manera de acabar, qué gran actriz, yo te tengo que arrancar de raíz, y lanzarte al viento luego, porque no quiero pensar, si me vuelves a quemar, rosa de fuego, yo te tengo que arrancar de raíz, y lanzarte al viento luego, porque no quiero pensar, si me vuelves a quemar, rosa de fuego, déjame cortarte de mi alma, déjame volar y ser feliz. Yo te tengo que arrancar de raíz, y lanzarte al viento luego, porque no quiero pensar, si me vuelves a quemar, rosa de fuego, yo te tengo que arrancar de raíz, y lanzarte al viento luego,